Bueno, ustedes como saben bien, la técnica de sondeo vesical es de competencia del enfermero. El enfermero en este caso es el que tiene, en este caso, la habilidad y que se genera la habilidad para agarrar y hacer el sondeo vesical. Nosotros vamos a ver que mayormente dentro de lo que es el área de internación, de cualquiera de los niveles lo vamos a poder hacer, desde el consultorio de guardia médica hasta un área de alta complejidad, un servicio de alta complejidad. Es responsabilidad del enfermero hacer el cateterismo vesical, por eso que tiene que generar la habilidad necesaria y tener el conocimiento necesario para poder, en este caso, solventar y llevar adelante esta actividad. Vamos a ver que, como vamos a ver en la clase, en este caso, las indicaciones en cuanto a la colocación de un sondeo vesical van a ser múltiples, ¿no? Y siempre ligadas a, vamos a decir, el control y el manejo de la diuresis del paciente. La medición de la diuresis del paciente es fundamental para, en este caso, llevar adelante el balance hidroelectrolítico del paciente. En este caso, principalmente, el balance hidroelectrolítico, el cual nos va a determinar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Esto que me dice si me va a indicar, va a ser un indicativo o un indicador de que si el paciente está, en este caso, con alguna complicación en cuanto a su hemodinámica, ya sea que esté con una hipovolemia o una hipervolemia. Y vamos a ver que la modificación de, en este caso, de la micción, ¿no? O de la evacuación urinaria, tiene que ver y está relacionado con esto, ¿no? Con la volemia del paciente. Si yo veo de que el paciente está con una hipervolemia, o puedo, en este caso, verificar que el paciente está frente a una hipervolemia, que me dice que el paciente está teniendo mayor cantidad de líquidos de los cuales puede llegar a tener, seguramente, en este caso, el organismo va a agarrar y va a activar el filtrado de la sangre, ¿no? Y, en este caso, la generación de mayor cantidad de orina, ¿no? Por medio de la activación de la hormona aldosterona. En cambio, si yo tengo un paciente con una hipovolemia, voy a tener, en este caso, la activación o la secreción de la hormona antidiurética, lo que va a hacer de que el riñón deje de filtrar la sangre para no seguir sacando líquidos o agua del plasma de este componente de la sangre, ¿no? Para que no siga bajando la volemia del paciente. Yo, ¿cómo voy a detectar de que el paciente está con una hipervolemia? Supongamos, con el control de los signos vitales, con un paciente con hipertensión. Y, en el caso de la hipovolemia, con un paciente con hipotensión, ¿no? Si yo tengo que utilizar otros métodos más invasivos, más complejos, mediante la colocación de un catéter de vía central, en donde dijimos, pues yo puedo medir la PVC, la presión venosa central, y voy a tener una PVC, en la hipervolemia, voy a tener una PVC alta, mayor a 12 centímetros de agua, y, en la hipovolemia, voy a tener una PVC baja, o sea, menor a 6 centímetros de agua. Entonces, eso va a ser indicativo de que si yo le tengo que sacar agua al paciente y estimular la diuresis, o agarrar y, en este caso, tratar de que el paciente reciba, en este caso, el aporte hídrico necesario para poder estabilizar su, en este caso, su hemoidinamia. Si el paciente requiere, tiene una hipervolemia, inicialmente el organismo, mediante los reguladores homeostáticos, va a hacer de que el riñón empiece a funcionar y empiece a sacar agua, pero muchas veces esto no es posible, por lo cual hay que utilizar un acompañamiento farmacológico, ¿no?, mediante diuréticos. Entonces, me dice, una vez que está estimulada o no la orina, yo tengo que controlar cuál es el volumen que, en este caso, está evacuando el paciente, en cuanto a la orina, para poder registrarlo y poder llevar adelante ese balance hídrico que estamos hablando. Me dice, hay muchas situaciones en donde, supongamos, tenemos un problema neurológico, en donde el paciente no puede, en este caso, eliminar la diuresis por vía natural, entonces, se logra, ¿no?, la evacuación de la vejiga a través de una, de un cateterismo vesical intermitente, ¿no?, en donde la diferencia que va a haber con el permanente es de que, bueno, esto de que la sonda va a ingresar y va a salir del cuerpo del paciente una vez finalizada la evacuación urinaria, no va a permanecer dentro del cuerpo del paciente. Esto lo vamos a poder hacer, supongamos, en el caso de un paciente con una vejiga neurógena. Una vejiga neurógena es un paciente que está teniendo un trastorno a nivel neurológico que hace de que su vejiga no pueda ser evacuada por un medio natural. Así que, bueno, todas estas diferencias vamos a ver que lo vamos a poder realizar mediante el sondeo vesical, ya sea permanente o intermitente, con diferentes tipos de materiales, ¿no?, que se asemejan o que se asimilan en cuanto al funcionamiento, no en cuanto así a su estructura, y son de, es una técnica en este caso beneficiosa para el paciente y para la labor del personal de enfermería. Bien. Entonces, me dice que cateterismo vesical o urit uretral me va a consistir en una técnica de manipulación estéril, me dice caracterizada por la introducción de una sonda por el inmediato urinario para llegar a la vejiga con fines tanto diagnósticos como terapéutico. Y acá me está diciendo que yo para colocar una sonda vesical, ya sea en este caso permanente o intermitente, siempre voy a tener que utilizar una técnica séptica, una técnica estéril, ¿no?, con en el cual voy a utilizar primero un protocolo, ¿no?, en el cual me va a ir guiando cuáles son los pasos a seguir en ese cateterismo vesical y voy a utilizar material que sea acorde, material que esté estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a introducir un cateter a una zona estéril, a una zona cerrada, en donde que es la migración o la posibilidad de incorporación de algún microorganismo a esta zona me va a provocar algún tipo de infección, ¿no?, ya sea una infección de las vías urinarias bajas, ¿no?, o altas a posteriori. Entonces me dice que en este caso la sonda se va a introducir por el medio urinario, tanto del hombre como de la mujer, ¿no?, y el fin va a ser diagnóstico o terapéutico. El fin diagnóstico en este caso está dado por tratar de evidenciar o diagnosticar algún tipo de proceso patológico que se esté en este caso realizando, ¿no?, o que se esté gestando en el paciente. Y en el caso del terapéutico para resolver, en este caso, problemas de la micción del paciente o, en este caso, la administración de algún fármaco específico, que en este caso lo haría el urólogo, por la vía, en este caso, uretral, ¿no?, como por ejemplo el tratamiento de algún tipo de cáncer de vejiga que pueda llegar a querer el médico que se haga un tratamiento quimioterápico sobre directamente el tejido o algún lavado, en este caso, vesical porque el paciente está presentando algún tipo de sangrado o hemorragia vesical para evitar de que haya coágulos que me obstruyan la salida de esa orina. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Me dice, facilitar la salida de la orina en primer lugar. Otro objetivo va a ser obtener una muestra estéril de orina porque yo voy a poder, ustedes como ya saben, en el momento de colocar la sonda vesical, yo al tener todo el material estéril puedo utilizar esa orina para hacer una muestra de urocultivo. Recuerden que la muestra de urocultivo se realiza también con una técnica aséptica o una técnica estéril, ¿no? Entonces me dice, yo voy a poder obtener una muestra de orina para poder cultivarla y para ver si hay algún microorganismo colonizando la orina. Me dice, otro objetivo va a ser la medición exacta del flujo de orina para ver qué cantidad de orina está teniendo el paciente, está eliminando el paciente y si tiene algún tipo de fluctuación en la micción, ¿no? Para ver si esa orina es una orina que está, si el paciente está con una orina normal, está con un ritmo diurético normal o está con una, en este caso, poliuria, ¿no? O está con una oliguria o si está con una oliguanuria o si está con una anubria, ¿no? Entonces, para eso me va a servir la medición exacta del flujo de orina y para ver cómo impactan estos, dijimos, en la actividad hemodinámica del paciente. Me va a ser otro objetivo va a ser la de irrigar la vejiga, como dijimos anteriormente, en el caso de que el paciente presente algún tipo de trastorno que le genere un sangrado al paciente, ¿no? Como, por ejemplo, una lesión en la mucosa de la vejiga o un, vamos a decir, un sangrado de parte del ureter o del mismo riñón, ¿no? Y me va a servir también para determinar la cantidad de orina residual. ¿Qué significa esto? Para tratar de cuantificar cuánta orina me queda después de una micción dentro de la vejiga. Esto lo vamos a poder obtener mediante un sondeo vesical intermitente. Una vez que el paciente termina de orinar, se le coloca una sonda tipo Nelaton, que ahora la vamos a ver, y se va a terminar de vaciar esa vejiga y se va a calcular y se va a medir, en este caso cuantificar, ese volumen de orina que había quedado de resto dentro de la vejiga. ¿Cuáles son las indicaciones del sondeo vesical? En primer lugar, la retención urinaria, esto que el paciente no pueda orinar por sus propios medios, y nosotros veamos de que el paciente pueda llegar a realizar o presentar un globo vesical, esta retención urinaria puede ser de causa neurológica o de causa urológica, o sea, de causa neurológica, como dijimos anteriormente, una vejiga neurogénica, que se la denomina así, ¿por qué? porque el sistema nervioso no está, en este caso, funcionando de manera adecuada de estimular la contracción de la vejiga para el vaciado de la vejiga, ¿no? Y de tipo urológica, porque puede llegar a haber algún tipo de obstrucción relacionada con algún trayecto de este canal tanto uretral o como en el uretra, ¿no? Me hice otra indicación, va a ser mediante la necesidad de controlar la diuresis en forma estricta, ya sea por inestabilidad muy dinámica, por diferentes trastornos de la conciencia, en el caso de que haya habido una cirugía prolongada mayor a tres horas de duración y también mediante la realización de cirugías con pérdidas excesivas de volumen sanguíneo, ¿no? En donde yo tengo que interpreto que si el paciente está en una cirugía prolongada o no, en donde perdió mucho volumen de sangre, ese paciente va a estar, como dijimos anteriormente, frente a un proceso de hipovolemia, ¿no? Entonces, bueno, al estar hipovolemico el paciente no me va a orinar y o sea, me va a disminuir su micción, no es que no me va a orinar, no es que se va a poner anúrico, pero el paciente sea un paciente que se torne oliguanúrico y yo tengo que controlar en este caso cuánto es el volumen de orina que está en este caso miccionando. y otra indicación es para, en este caso, evaluar la hematuria macroscópica que se pueda llegar a ver, esta orina que nosotros vamos a ver con restos temáticos, ¿no? y que tenemos que identificar la procedencia y hacer el tratamiento correspondiente. Bien, dentro de las indicaciones del sondeo vesical, me dice que puedo tener una indicación de una sonda transitoria o una sonda permanente. La transitoria o intermitente, como ustedes la pueden llegar a encontrar o la puedan llegar a escuchar, me dice se va a realizar mediante una sonda Nelaton. La sonda Nelaton es esta sonda que nosotros vemos acá arriba en este esquema, ¿no? en donde también viene diferentes en este caso French o diferentes diámetros, ¿no? Van a estar identificados con una colometría según el en este caso la fábrica que las realice, son de PVC mayormente o de látex y tienen la característica de no poseer en este caso balón, van a ser una sonda recta, ¿no? Y me dice el conector va a ser un conector único y al ser en este caso de esta característica tener esta característica me van a servir nada más que para colocarla hacer el cateterismo intermitente y poder retirarla porque no va a quedar fija dentro de la vejiga del paciente y se me va a poder salir fácilmente. Entonces es utilizada y es indicada nada más en el cateterismo vesical transitorio o intermitente y me dice que en este caso se va a introducir de manera transitoria y generalmente va a ser para tomar una muestra de orina por sondeo vesical o vaciar un globo vesical. Esto que me dice bueno yo el paciente necesito hacerle un urocultivo pero no necesito que el paciente esté con una sonda permanente el paciente tiene micción pero esa micción es irregular ¿cómo hago? ¿cómo facilito la utilización la recolección de esa muestra de urocultivo? Mediante un cateterismo intermitente recordemos que el cateterismo intermitente también lo vamos a hacer con técnicas sépticas vamos a tener que tener todos los cuidados necesarios la higiene previa del paciente en la zona genital y el posterior sondeo con la técnica séptica nada más que una vez que terminamos de recolectar la muestra la sonda la retiramos y el paciente queda vamos a decir en condiciones normales sin ningún proceso invasivo y después tenemos el cateterismo vesical permanente que se va a hacer mediante una sonda foli la sonda foli es esta que tenemos acá que la creamos acá me dice que puede ser de doble vía o de triple vía las nelatons van a ser de una sola vía las foli van a ser de doble vía que es la común la que nosotros conocemos y la de triple vía la vamos a utilizar en algunas ocasiones no van a ser siempre la de doble vía mayormente es para evacuar vejiga y tiene doble vía porque tiene un conducto por donde se va en este caso a eliminar la diuresis y el otro conducto va a ser para el llenado del balón el insuflado del balón y la de triple vía porque tiene una vía para evacuación de la orina una vía para el insuflado del balón y una tercera vía para poder irrigar esa vejiga o sea para en este caso lavarla vamos a decir con algún tipo de solución que nos indica el médico eso se utiliza mayormente en pacientes con algún tipo de tumoración o desangrado bien me dice la sonda Foley cuenta con un CUS de fijación y se utiliza para varios días según la indicación médica bueno me dice en cuanto a las consistencias de las ondas pueden ser rígidas semi rígidas o blandas en cuanto a la composición del material puede ser látex plástico o silicona ¿no? en este caso para la dijimos la el sondeo vesical intermitente podemos utilizar la de PVC o la de plástico o la de látex y para el sondeo permanente podemos utilizar la de látex o la de silicona dice los calibres van a ir de 8 a 30 frames ¿no? en este caso y me dice a medida de que va aumentando la el frames la luz de la sonda se va haciendo más finita ¿no? o sea se va reduciendo el se va reduciendo el el diámetro de la sonda en cuanto a los orificios puede tener uno o varios orificios puede puede tener orificios de diferentes tamaños ¿no? los orificios van a ser para que ahora lo vamos a ver en una imagen para que la orina drene pueda fluir por dentro de la sonda según la marca de la sonda puede ser que tenga uno o dos o tres orificios y las puntas pueden ser diferentes también en base a la cantidad de orificios que tenga bien el calibre habitual para el sondeo vesical en una mujer es de 14 a 16 French y en el hombre puede variar de los 18 a los 22 French ¿no? después si se requiere una sonda más finita vamos a ir incrementando el French como dijimos y eso va a estar determinado por el miembro que pueda llegar a tener el paciente ¿no? y el orificio uretral que pueda llegar a tener el paciente lo mismo va a pasar con la mujer ¿no? bien como dijimos anteriormente vamos a tener sondas vesicales de sondas foley o sondas nelatón de una vía ¿no? vamos a tener sondas de dos vías o de tres vías ¿no? me dice la de una vía que sería la nelatón me sirve para evacuar la orina por sondaje intermitente me dice y la de dos vías que sería esta que está acá arriba me sirve para evacuar la orina y tiene un balón que es insuflable ¿no? y un cuff de fijación y después tenemos la de tres vías que va a tener también me va a servir para evacuar la orina va a tener un balón en este caso o un cuff de fijación y un una tercera vía para irrigar la vejiga recuerden de que el balón de la sonda foley en este caso se debe llenar con agua nunca con aire ¿no? se tiene que llenar con agua en este caso mayormente en el conector en el justo conector de la sonda puede llegar a ver me puede dar un valor de referencia aproximado de cuánto yo tengo con cuánta cantidad de volumen de líquido yo tengo que llenar el balón mayormente me dice entre 5 y 15 mililitros de solución ¿qué solución vamos a utilizar? mayormente agua destilada podemos utilizar solución fisiológica y si si no tengo agua destilada utilizo solución fisiológica pero lo que pasa es que con la solución fisiológica recuerden que tiene sodio y el sodio se puede llegar a cristalizar ¿no? y me puede llegar a obstruir en este caso el conducto en la en la vía de insuflado del del balón vamos a tener una válvula en este caso que va a ser unidireccional que lo que me va a hacer es servir para el llenado del del balón y una vez que yo retiro la sonda la la jeringa perdón desacoplo la jeringa voy a agarrar y voy a ver que esa válvula no me va a permitir el retroceso de ese agua con el cual yo llené el balón y me va a quedar dentro del balón bien ¿cuáles son las contraindicaciones? en este caso la incontinencia urinaria ¿no? en el caso de la incontinencia urinaria siempre lo que se trata de hacer es de que el paciente utilice pañales ¿no? ¿por qué? porque si nosotros sabemos que el paciente tiene incontinencia urinaria el paciente lo podemos resolver con el uso de pañales lo cual nos puede llegar a traer otro tipo de complicación como por ejemplo de que el paciente tenga una erosión de la piel por el ácido de la orina ¿no? puede hacer una dermatitis por contacto con la orina o con el pañal pero yo estoy evaluando entre entre el preferir en que el paciente haga un una una un enrojecimiento de la piel ante una una infección urinaria que me puede llegar a tardar por la por el sondeo vesical ¿no? bien otra contraindicación es que el paciente en el caso del paciente masculino tenga prostatitis ¿no? o sea inflamación de la próstata porque cuando la próstata se inflama me empieza a obstruir en este caso la uretra y yo puedo hacer en este caso una doble vía o sea generar una lesión al tratar de introducir la 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 sonda vesical ¿no? bien si yo veo de que en el procedimiento porque por ahí capaz que el paciente no sabe de que está cursando por una prostatitis pero en el procedimiento de lo que sería la colocación de la sonda veo de que llega hasta un determinado hasta llegar a introducir hasta una determinada longitud y después tengo como vamos a decir un tope me dice bueno yo tengo que ser muy cuidadoso con ese topo y tratar de muy suavemente progresar si no puedo progresar tengo que dejar de hacer la técnica porque puede llegar a lesionar la mucosa y hacer lo que nosotros conocemos como una doble vía que sería la lesión de la uretra me dice y está y está indicado también en lesiones o traumatismo uretrales como por ejemplo en las estenosis o en la fístula y las lesiones mayormente también pueden llegar a ser dadas en este caso o los traumatismos por la salida mecánica de la sonda o sea que el paciente que ya tiene una sonda vesical colocada está con un deterioro de la conciencia no está no está lúcido está perdido en tiempo y espacio y trata de sacarse la sonda trata de arrancarla y se genera una lesión entonces con ese paciente tenemos que si vemos que es una lesión importante lo cual está evidenciada mediante el sangrado voy a dejar que descanse unos días y después recién cuando ya no tengo en este caso rastros del sangrado si es necesario se lo recolocará nuevamente la sonda vesical entonces en cuanto a la antes de hacer el cateterismo vesical lo que vamos a hacer vamos a preparar el paciente como siempre le vamos a explicar cuál es el procedimiento que le vamos a realizar vamos a pedir su consentimiento en este caso ¿no? como siempre esto de que bueno no solamente le explicamos sino vemos si el paciente quiere o no quiere porque si el paciente me dice en este caso no quiere no va a ser un paciente colaborador entonces yo tengo que buscar otras alternativas tengo que avisarle al médico que el paciente no quiere colocarse la sonda y ver si el médico habla con el paciente y lo trata de convencer para colocarle la sonda vesical ¿no? pero por eso siempre hay que pedirle el consentimiento del paciente en realidad tendríamos que también legalmente pedir un consentimiento informado firmado porque todo lo que me dice todo el tratamiento invasivo que nosotros le lleguemos a hacer al paciente tendríamos que tener un consentimiento informado bien vamos a colocar un biombo en este caso si en caso que sea necesario para favorecer la intimidad del paciente recuerden que en este caso lo que estamos haciendo es dejarlo expuesto en su zona genital del paciente y eso le genera muchísimo pudor recordar que es un procedimiento estéril ¿no? por lo cual me requiere de que la la manipulación de los elementos siempre se haga con la mano dominante ¿no? que es la con la cual yo voy a tener el guante más estéril me dice y voy a poder introducir la sonda en este caso totalmente estéril dentro de la uretra del paciente mayormente la mano no dominante que sería supongamos yo que soy derecho mi mano dominante sería la derecha y la no dominante sería la izquierda mayormente la no dominante me va a servir para en el caso del hombre tomar el pene por debajo del glande y en la mujer agarrar y en este caso rebatir o separar los labios mayores para poder tener expuesta el orificio uretral entonces me dice yo siempre tengo que tener en cuenta eso que mi mano dominante tiene que ser la estéril en cuanto a los materiales si me voy a preparar todos los materiales antes de hacer el procedimiento para no estar perdiendo tiempo en la técnica y estar posibilitando la contaminación de la técnica y me dice vamos a llevar todos los insumos para hacer el aseo genital previo ¿no? esto de que vamos a higienizar al paciente en este caso previamente hacer la técnica estéril no vamos a llevar toda la onda de algodón agua, jabón la chata o una bolsa de desecho y guantes de procedimiento no estériles en este caso ¿para qué? para hacerle una higiene perineal y después ya dejarlo preparado el paciente inmediatamente también en el carrito vamos a tener la sonda Foley una o dos mayormente siempre se aconseja tener dos por si una está viene con alguna falla de fabricación como por ejemplo el balón pinchado o que la válvula en este caso unidireccional no funcione entonces yo ya tengo la otra de reserva o se me puede caer o la puedo contaminar entonces yo ya hago el recambio de la sonda voy a tener una jeringa de 10 mililitros o de 20 mililitros para poder llenar el balón y sufrar el balón voy a tener una ampolla de suero o acelina estéril para generar la lubricación de la zona uretral o puede ser también en este caso silocaína en este caso en jalea que también me va a servir para hacer la lubricación de la uretra agua bi destilada para el llenado del insuflado del balón los guantes estériles un recipiente para muestra en caso de que yo quiera aprovechar la técnica dijimos para hacer un auguro cultivo y una bolsa recolectora de orina en cuanto al procedimiento el procedimiento que ya sabemos nos lavamos las manos le explicamos al paciente el procedimiento que le vamos a realizar vamos a colocar al paciente en posición supina o sea boca arriba en el hombre se me va a hacer más fácil la mujer tengo que ponerla en posición ginecológica bien vamos a usar en este caso los guantes en el procedimiento vamos a usar vamos a hacer el laseo genital nos vamos a retirar todo este material que ya está contaminado me dice si yo la técnica la puedo hacer acompañado o lo puedo hacer solo ¿no? si lo hago acompañado voy a tener un asistente que me va a estar en este caso alcanzando todo el material estéril si lo hago solo se aconseja de tener un campo liso estéril para agarrar y colocarlo sobre la cama o sobre el carrito de curación y tirar todo el material estéril sobre ese campo estéril para poder manipularlo más fácilmente sin tener que la necesidad de porque no voy a tener después la posibilidad de sacarlo de su empaque no porque el empaque va a estar contaminado y yo voy a tener guantes estériles entonces lo que hago es abrir una una compresa lisa estéril y tirar abrir los empaques de todo el material que voy a utilizar tirarlo sobre la compresa lisa que va a estar estéril y yo con mi guante estéril la voy a poder tocar y voy a poder tomar todos los elementos bien me voy a colocar los guantes estéril ¿no? y voy a agarrar y voy a hacer la técnica ¿no? voy a agarrar y voy a colocar en este caso recordemos de lubricar siempre la zona antes de introducirla ya sea que puede ser con agua puede ser con vaselina o puede ser con silocalina en jalea y me dice no le voy a poner mucha cantidad sino que es simplemente para poder lubricarlo vamos a agarrar y vamos a utilizar también una riñonera la riñonera mayormente se utiliza para que cuando la orina salga tengamos la posibilidad de que salga la orina una vez que está que la punta de la sonda llegó a la vejiga si se me completa la bolsita en este caso el polietileno que me está recubriendo la sonda y que me está manteniendo esa sonda estéril se me completa caiga orina no sobre la cama sino sobre la riñonera y en el caso de que no tengamos una riñonera podemos utilizar un pañal para poner por debajo del paciente para que el pañal me absorba la orina esa orina residual que se me está volcando y no me moje la cama y yo no tenía que cambiarle la cama al paciente después una vez que yo llegué con la con la sonda a la vejiga me voy a dar cuenta que llegué porque ya la orina empieza a fluir y empieza a salir ¿no? entonces en ese caso lo que agarro clampeo la sonda o sea la pinzo agarro la jeringa con agua la acoplo a la válvula de seguridad y empiezo a instilar el agua para insuflar el balón en forma secuencial en forma lenta para tampoco dilatar el látex o en este caso la silicona de la sonda y que se me rompa entonces lo tengo que hacer en forma graduada ¿no? en forma lenta una vez que terminé de insuflar el balón con la mano que hago es retraer la sonda hacia afuera hasta que me haga tope contra la pared de la vejiga y una vez que hice esto agarro la bolsa colectora y acoplo la sonda vesical a la bolsa colectora ¿no? bien y la bolsa colectora siempre la vamos a poner en este caso al costado de la cama por debajo de la altura del paciente ¿no? para que para que la orina fluya y tenga la tendencia de caer hacia la bolsa colectora le voy a recordar que cada vez que voy a rotar al paciente o cada vez que el paciente vaya a hacerse un estudio o lo que sea yo tengo que agarrar y clampear ese trayecto esa vía de la bolsa colectora ¿por qué? para que no haya reflujo en este caso de orina nuevamente a la vejiga y tener una posibilidad de que se genere una infección de las vías urinarias y después por último recordar de registrar en este caso el procedimiento en la hoja de enfermería para agarrar y dejar registrada la técnica en esta imagen vemos en el caso del del cateterismo vesical masculino mayormente se trata de fijar la sonda a una extremidad del paciente mediante la colocación de una cinta adhesiva para evitar ¿no? de que en este caso haya algún tipo de inconveniente o de acuadadura de de la sonda y lo que es más lo que es aconsejable también de que las el todo el circuito vaya por debajo de la pierna del paciente otra de las cosas que vamos a recordar con respecto a la sonda a la huesa colectora que cuando la colocamos tenemos que ponerle también registrarles la fecha y la hora en la cual se colocó ¿no? también porque tanto la sonda vesical como la bolsa colectora tiene un tiempo de permanencia por control de infectología ¿no? esto por los protocolos infectológicos que me dice que la sonda vesical puede estar hasta 15 días colocada o con un máximo de 21 días después hay que hacer un recambio más allá de que no me haya dado ninguna sintomatología de infección urinaria pero para evitar una infección urinaria hay que hacer recambio igual que con la bolsa colectora la bolsa colectora tiene que estar bien fijada de la cama nunca tiene que estar sobre el piso porque si estuviese sobre el piso en este caso me generaría y se contaminaría todo el circuito con todos los microorganismos que hay en el piso y tenemos que tener cuidado en el momento del desagote de la bolsa colectora que en la válvula de desagote de la bolsa colectora nunca me toque el brocal ni el papagayo ni la chata en este caso con lo cual nosotros vamos a hacer el desagote ¿por qué? porque estarían contaminados y me estarían también contaminando en este caso la bolsa colectora o sea para eso tenemos nuestras manos lo vamos a sostener la válvula con nuestra mano y direccionar el chorro de la orina que salga de la bolsa colectora al brocal para poder medirlo si no tenemos un brocal que es como un tubo para que viene graduado con mediciones para calcular el volumen de orina puedo utilizar en este caso un papagayo o cualquier otro recipiente pero tener la constancia ¿no? de que la la válvula de desagote no me esté tocando ese recipiente bien en cuanto al cateterismo entre el hombre y la mujer saben que es diferente vamos ya vamos a agarrar me dice hay diferencias en cuanto a lo estructural de los genitales recordemos que la uretra femenina me mide entre 5 y 10 centímetros en cambio la uretra masculina me mide como mínimo 12 centímetros en adelante entonces por eso yo voy a poder hacer más fácil la introducción de la sonda más rápida en el en el organismo de una mujer que de un hombre aunque es más difícil la en este caso identificación del meato urinario ¿por qué? porque en la mujer el meato urinario es como un lo vamos a notar como una leve marca por debajo del clítoris en cambio el meato urinario del hombre está en el glande es más visible en el caso de la mujer tenemos que conocer bien la anatomía en este caso genital de la mujer donde vamos a tener el clítoris vamos a tener el orificio del meato urinario que apenas es perceptible y después el orificio en este caso el orificio vaginal que sí se ve entonces nunca tengo que confundir ese orificio que se ve con el meato urinario tengo que entre el orificio vaginal y el clítoris buscar esa linita que hay como si fuese una una cicatriz o una línea que voy a ver que se diferencia al resto de la textura de la mucosa genital y ahí voy a probar de colocar la la sonda vesical si yo por esas casualidades me equivoco y coloco la sonda en el canal vaginal después la tengo que descartar porque ya estaría contaminada con todo el flujo vaginal si yo coloco después esa sonda en el meato urinario el paciente seguramente la paciente seguramente va a agarrar y se va a generar una infección urinaria en esta imagen podemos ver la mano dominante que sería la que tiene la sonda y la no dominante con la cual separamos los labios mayores para poder dejar expuesto toda la estructura genital de la mujer en este caso y en el caso del hombre la mano dominante me sostiene la sonda para poder introducirla y la mano no dominante más allá que yo tenga guantes estériles aunque lo esté contaminando va a ser la única manera que yo voy a poder agarrar en este caso el pene del varón por debajo del glande no para y me dice lo vamos a de cierta manera estirar hacia afuera con una angulación no aproximadamente de 45 grados bien en el caso de que tengamos que finalizar el tratamiento del sondeo vesical porque ya el paciente no requiera contar con la sonda vesical lo que se va a hacer previamente no es que voy y se la retiro directamente previamente tengo que agarrar y tengo que estimular en este caso la sensación urinaria en el paciente ¿no? entonces ¿qué hago? voy y clampeo la sonda clampeo la sonda ¿no? la obstruyo y la dejo un rato colocada hasta que el paciente me refiera que tenga ganas de hacer pis ¿no? de esta manera yo lo que estoy haciendo es volviendo a acostumbrar esa vejiga que tenga esa sensación de plenitud y que tenga esa necesidad de evacuarla porque puede llegar a ser de que si no si no hacemos este procedimiento y se la sacamos directamente la sonda el paciente después no pueda no tenga esa sensación de tener su vejiga completa o sea necesidad de miccionar de evacuarla y hagamos nuevamente un globo vesical Profe consulta ¿puede que el paciente le tarde en volverse a acostumbrar al reflejo miccionario? y hasta que la vejiga se complete nuevamente al volumen de capacidad de su vejiga puede ya ser que tarde porque puede ser un paciente que no tenga un ritmo hidrético intenso entonces pero después de dos horas ya seguramente el paciente va a necesitar ir al baño me va a referir de que tiene necesidad de miccionar entonces ahí va a ser cuando yo voy a hacer la técnica de extracción de la sonda vesical eso va a ser relativo en cada paciente nunca un paciente va a estar seis horas en este caso sin en este caso sin recuperar la sensibilidad vesical una vez que agarro y que el paciente me refiere que tiene ganas de hacer pis agarro desinflo o desinsuflo en este caso el baloncito con una jeringa obviamente me tengo que poner guantes en este caso no necesito tener guantes estériles o guantes de procedimientos está bien porque yo no voy a estar introduciendo nada al paciente sino lo que voy a hacer es que le voy a sacar voy a agarrar una jeringa vacía la voy a acoplar voy a vaciar el globo el globo de la sonda vesical y muy suavemente voy a extraer y ir extrayendo la sonda para evitar en este caso cualquier tipo de lesión porque después vamos a ver que el látex quedó estirado y me va a hacer como un frunce y ese frunce me puede llegar a lesionar la mucosa uretral entonces me dice yo de esa manera voy a agarrar y voy a sacar en este caso voy a extraer la sonda vesical y la voy a descartar y voy a registrar en este caso también el procedimiento para saber en qué momento se le retiró cuáles son las complicaciones que me puede llegar a traer en este caso el cateterismo vesical pueden ser a corto plazo o a largo plazo a corto plazo puede ser la infección ¿no? por provocada por la misma técnica que en algún momento pudo haber fallado no pudo haber fallado la higiene previa o pudo haber fallado porque estuve contaminé sin querer en este caso la sonda o algún trayecto de la vía o la retención urinaria por coágulos lo que me va a hacer es que me va a obstruir todo el trayecto de la sonda vesical y lo que voy a tener que hacer es en este caso tratar de desobstruirla mediante una irrigación y a largo plazo también extendemos la infección por permanencia de la sonda vesical más tiempo de lo que puede llegar a permanecer dentro del canal uretral y de la vejiga y la imposibilidad para desinflar en este caso el balón del cateter que esto también está dado por la utilización de solución fisiológica para el insuflado me dice si no hay ningún tipo de complicación si el paciente no me presenta ninguna sintomatología de en este caso de infección que sería fiebre en primer lugar yo agarro y puedo cambiar la sonda puede permanecer la sonda de látex durante 15 días dentro del cuerpo del paciente y la siliconada me dice me puede durar entre 30 a 40 días lo que pasa que siempre vamos a tener más que de silicona de látex porque son más económicas las siliconadas van a ser más caras entonces las instituciones no compran tanto a no ser que tengan un servicio de urología y agarren y es al necesitar supongamos tener un paciente con tumor de vejiga o tumor de próstata o lo que sea agarren y me pidan una sonda siliconada sino mayormente van a ser de látex pero las siliconadas tienen mayor permanencia pueden permanecer colocadas entre 30 a 40 días siempre siempre en cuanto el paciente no me presente ningún signo de hipertermia y presenta hipertermia inmediatamente lo que tengo que hacer es cultivar la orina sacarle un urocultivo y hacer el recambio de la sonda o sea ya que voy a hacer el recambio de la sonda cuando voy a introducir la sonda nueva ahí saco la muestra para el urocultivo bien hasta ahí el tema de hoy es un temita de repaso para que ya que no podemos ir a la práctica para que recuerden ustedes todas estas cuestiones de cómo hacer las diferentes técnicas ¿alguien tiene alguna preguntita? sí yo profesor en el caso de que sea un paciente que tiene cáncer de próstata vio que cuando tiene tratamiento van largando sedimentos eso es cuando se tapa es conveniente tratar de lavarlo o directamente se cambia la sonda mayormente cuando supongamos al paciente un paciente con algún tipo de tumor lo que va a hacer el urol es pedir que le coloquemos una sonda de triple vía no una de doble vía una de triple vía más si sabe de que puede llegar a haber algún tipo de sangrado y algunas posibilidades que se genere un coágulo y me la obstruya la sonda entonces se va a utilizar una sonda de triple vía para hacer una irrigación de la vejiga con agua agua destilada obviamente y hacer el lavado de la vejiga y que salga mayor cantidad de volumen de agua y me arrastre todos esos coagulitos que pueda llegar a haber en el caso que no se pueda destapar en este caso no se pueda ya desostruir en este caso la sonda se procede al recambio de la sonda perfecto gracias no por favor bien ¿alguna preguntita más? bueno nadie quiere preguntar nada más yo tengo una consulta pero no es concerniente al tema este sino con el tema del PAE porque yo vengo de otro instituto entonces por ahí puede ser que haya conocimientos que no los tenga fijados de la misma manera que los chicos este usted cuando corrige los trabajos las correcciones las hace dentro de de la plataforma como para ver los errores que tenemos y yo agarro y lo que hago es una devolución no sé si la devolución les llega no sé qué es lo que les llega a ustedes porque a mí en la plataforma yo me fijé y solamente me sale la nota en el último trabajo me sacó un 6 y quisiera saber por ahí cuáles son los errores como para volver a la bibliografía y leerlos mayormente la corrección se hace de la siguiente manera en el PAE tienen que responder a todas las consignas supongamos si uno yo les dije que tenían que marcar en el caso clínico los datos negativos y no los marcan ya es un punto menos por cada dato negativo que ustedes no hayan marcado supongamos si no marcaron ninguno ya directamente es un punto menos en esa actividad supongamos que hayan marcado algunos por cada dato que yo le pongo que se olvidaron de marcar es un punto menos también y después cuando la etiqueta diagnóstica o no utilizan una etiqueta diagnóstica o la etiqueta diagnóstica se equivoca ¿me entienden? o sea en vez de poner patrón respiratorio ineficaz me pusieron termorregulación ineficaz porque no tiene nada que ver eso fue un error que cometieron ahora que en este caso clínico que tenía el paciente todos los signos vitales en este caso alterados y pusieron como etiqueta diagnóstica termorregulación ineficaz y la temperatura no estaba contemplada dentro de esos signos vitales estaba nada más que la tensión arterial la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria no decía temperatura entonces ya ahí de ahí se va descontando puntaje claro porque yo en esta área yo había señalado la frecuencia respiratoria que puse como patrón respiratorio ineficaz y aparte riesgo de TA inestable no había tomado en caso la temperatura y después puse riesgo de deterioro de la función hepática y desatención unilateral y deterioro de comunicación no haber comunicación en cada caso en particular que por eso yo le hago la devolución igual de todas maneras si ustedes no reciben la devolución voy a hablar con el servicio técnico de si ya te dejo Martín voy a hablar con el servicio técnico de la plataforma para que me digan cómo ustedes cómo tendría que hacer para que ustedes reciban esa información que yo les estoy brindando esa devolución porque yo pongo a mí me da la posibilidad de poner una devolución más la nota yo hago las dos cosas porque si no todo ese trabajo que yo estoy haciendo también es al al divino botón porque yo leo cada caso y copio y pego copio y pego lo que está mal pensando que ustedes lo están recibiendo pero si no lo están recibiendo lo voy a trabajar lo voy a hablar con la con los de la plataforma virtual pero a todos le hago la devolución si Martín qué me querías decir no le quería decir que aparece la la corrección en la parte de acciones en acciones en acciones aparece como una como un cuadernito bueno ese cuadernito hace center y te aparece la corrección o sea lo que vos hiciste mal yo por ejemplo en el último trabajo tuve un error que yo no puse digamos el tema de la altura y el peso que ahí lo tenía estaba mal el peso con bajo peso yo no lo puse y en acciones me aparece ese error mío perfecto ahora entonces me voy a volver a final claro fíjense en así como dice en la parte de acciones dice estado revisado al lado dice acciones y ahí te aparece el cuadernito ese el cuadernito donde claro porque ahí yo le hago toda la devolución de por qué le bajo un punto le voy bajando un punto está bien muchas gracias no por favor pero eso es una buena información porque yo tampoco lo sabía gracias Martín tampoco lo sabía y si no lo iba a tener que consultar pero ya sabemos que la devolución está porque si no también es un trabajo que yo estoy haciendo el cual después usted no lo reciben es tiempo que también pierdo yo bueno alguien tiene alguna otra pregunta bueno chicos entonces recuerden hacer actividad del de auto evaluación que tienen nada más que está el día jueves y no se olviden de realizarla porque tiene nota y nos vemos o el jueves o el viernes yo les voy a avisar perfecto bueno chicos buena semana buena semana nos vemos bien hasta hoy no se olviden no se olviden porque no se olviden no se olviden de realizarla